Señores, el artista Urbana Jailín provocó un incremento en las ventas de los tenis bachata rosa, una colaboración del maestro Juan Luis Guerra y la marca Ewing Athletics. Todo el mundo sabe la controversia, Tony Dandrade por su lado, todo el mundo tratando de hacerle ver a la gente de que Juan Luis Guerra no fue quien envió los tenis. Porque Jailín, ¿quién es Jailín para que el maestro le mande un par de tenis ardidos y ardidas, envidiosos? Porque no te lo mandaron a ti, se lo mandó la marca Ewing Athletics, le mandó el par de tenis a Jailín, una colaboración con Juan Luis Guerra y era de esperarse que ella pensara que fue el maestro. Jailín subió una historia, porque miren ahora el giro que ha dado esto, miren aquí. Por si pensaban en su cabecita que Juan Luis Guerra se molestó por eso, están muy equivocados. Y eso fue lo que quisieron transmitir en sus palabras a la hora de desmentir eso. De, obviamente, quitarle la idea a las personas de que fue Juan Luis quien los envió. En ese tono, ese lenguaje corporal que transmitían, se le veía la malicia, el objetivo de dejar mal parada a la chivirica, y se le fue con la culata, ya ustedes saben. El hijo de Juan Luis Guerra dijo, habré a Fran en una llamada telefónica que está disponible en el contenido que ellos subieron, porque allí Tony de Andraje dijo, yo hablé, pero usted no mostró la evidencia de esa conversación. Sin embargo, aquí, el hijo de Juan Luis Guerra, Jan Guerra, dijo que las ventas se triplicaron. Espérate, 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 porque si usted no ha visto ese video, yo se lo voy a poner aquí. Espérate, que yo hablo así. Espérate, espérate. Mira aquí. Vamos a llamar a Jan Guerra. Vamos a llamarlo. ¿Aló? Jan. Güey. Brea Frank. Va a seguir. ¿Va a seguir? Los tenis que más vueltas le han dado al mundo un día. Los tenis que más vueltas le han dado al mundo. Jan, ¿dónde están disponibles los tenis del maestro? ¿Estamos en vivo? Pueden entrar a la página de Ewing Athletics. Ewing Athletics. E-W-I-N-G Athletics. Ahí está disponible. ¿Y a quién en la República? En Guerra Geeks, en Arroyondo. Ah, en Guerra Geeks. Bueno, ahí. Yo también en Instagram, delivery de todo. Ah, tiene delivery. Se están acabando. Se están acabando. No, no, no. Jan, a partir de esta situación. En línea se están acabando también. Muy bien. Y lo de nosotros, tú lo faltaste, ¿verdad, Jan? Sí, yo soy diez. Ya me mandó a los seis de toditos. O sea, que ustedes están... No, estamos listos. Jan, una cosa. A partir de todo el sonido, ¿cómo han estado las ventas en el día de hoy? Subieron al triple. Tú me das... Déjame callar. Fue de Buyan, que se lo mandó. Debió de ser Jan. Jan, van a seguir enviándolo. ¿Quién le voy a mandar el DVD de a Tiro Limpio cuando salga la película? Tú te puedes asegurar que le voy a mandar un DVD de a Tiro Limpio. Ahí hay Limpio, ¿verdad? Porque en mi vida, unos tenis habían paralizado un país. Señor, increíble. Dice él que en su vida, unos tenis, primera vez que paralizan a todo un país. No solamente en la República Dominicana. A nivel internacional, esto trascendió. Excelente la estrategia de Ewing Athletics. Sin embargo, dice él que cuando salga la película de Juan Luis Guerra, le va a mandar un DVD a Jailín con la dedicatoria real para que ella lo suba a la historia y pase lo mismo que pasó ahora con los tenis. Miren por dónde va el asunto. He leído comentarios de seguidoras que yo, honestamente, comparto muchas cosas, en cambio, en ocasiones no. Y no comparto esto. Jailín, cobra por tus historias. Es verdad, tiene que cobrar. Pero a veces no todo se trata de dinero. No todo se trata de dinero. Ella subió esa historia en agradecimiento. Usted no sabe, usted no sabe si detrás de eso hubo una moña para que ella subiera esa historia. Usted no sabe. Pero en el caso de que no hubiese sido así, miren todo lo que esto generó. Él lo acaba de decir. Desde que subieron esa historia, las ventas se triplicaron. O sea, la tipa influye. La tipa influye. Y eso, la mayoría fueron chiviricas y chiviricos que compraron esos tenis. Coméntalo, compártelo y dale like.